No. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Toni? Sí, patrón. Lo escucho. Mire, se me acaba de perder mi cartera. A ver si usted la pinta allá y la pinta. ¿Su cartera? Sí, mi cartera. No, no creo haber visto la cartera, patrón. Bueno, porque es esta cuanta cosa que yo he visto, pero que estoy buscando. Si la ves, yo he visto. Sí, patrón. Si le veo la cartera, le aviso. Pero de verdad no he visto nada. Ok, ya le pongo de más también para quien es. Sí, yo le aviso, yo le aviso. Ok. Sí. Bueno, el patrón anda buscando la cartera. Voy a esconder la cartera que no la pasó. Para que nadie se la encuentre. Ahora, ¿dónde la voy a esconder? Voy a esconder la cartera. Voy a esconder la cartera. Estoy conmigo. Voy a esconder la cartera. Voy a esconder la cartera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.